El vicealcalde de Managua, Enrique Armas, realizó un recorrido por el mercado Israel Levites aprovechando la ocasión para felicitar a todas las comerciantes que son madres y asimismo destacar los productos que ofrecen. Hoy es un día de mucha actividad en todos los mercados capitalinos. Hoy tenemos aquí en el mercado Israel Levites, como todos ustedes lo pueden ver, los clásicos regalos, adornos, accesorios que los hijos, las hijas, los nietos, las nietas, los ahijados entregan a sus madrinas, a sus mamás, a sus abuelitas el día de hoy. Hoy es un día de muy buenas ventas aquí en el mercado Israel Levites, en todos los mercados de Managua. Durante el día se registró la visita de unas 15 mil personas que se encontraban comprando los productos para el hogar y buscando el regalo perfecto para mamá. El mercado, verdad, está lleno de compradores para el día de las madres. El día de ayer fue un día de pago, verdad. Sí, nosotros como con MEMA, verdad, tenemos todas las medidas de seguridad para que visiten con confianza nuestro mercado. Desde la entrada estamos haciendo la desinfección de todos los vehículos y motos que nos visitan, verdad, tanto de comerciantes como de visitantes. Así que los invitamos, verdad, a realizar sus compras en nuestro mercado con la mayor seguridad. Tenemos ahí las tacitas con chocolate, tenemos 110, llenas de chocolate, tiene los florecitos que valen 130, 120. ¿Las almohaditas? Y las almohaditas a 330. ¿Las retrateras? A 110. ¿Los ramos de rosa? Hay de 80, de 70. Para Crónica TN8, Chirla y Rizo.